¿Cómo estás? Bien. ¿Tú haces aquí el mandado? Ajá, pues vengo nada más con una de mis chitas y jamón para comprarle el este... ¿Dónde vives? Yo vivo aquí en la calle 18. Cuéntame, ¿cuánto te gastas en el mandado a la semana o cómo compras? Pues compro diario, mi esposo me da para diario, 100 pesos diarios, hay veces que alcanza y... ¿100 pesos diarios? ¿Y te alcanza para comprar lo que tú verdaderamente necesitas para tu casa? Lo que me alcanza, porque por favor llevo nichas y voy a comprar queso ahí enfrente en la cacería. Casi nunca puedes comprar carne, pollo, no te da... No, con la economía que estamos, casi no. ¿Me aceptarías ayudarte si te doy 1.000, 2.000 pesos para comprar lo que necesitas para tu casa? Me da pena, ¿cómo crees? Pues a mí me gustaría ayudarte, no sé... Bueno, por 1.500, pues ¿qué comprarías con 1.500 pesos? Aso. Compraría lo de tres semanas. Bueno, ve y con esos 1.500 pesos, compre una buena despensa de las cosas que tú quisieras que comieran todos ahí en la casa. Aquí te espero. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Me da hasta pena, le traje un peso de cambio. No, a mí me da mucho gusto que hayas ocupado todo. ¿Qué compraste? Cuéntame. Pues huevo, fruta, manche, papa, detergente para lavar, detergente, papel de baño, pañales, suavitel. ¿Te sirvió? Sí, la verdad. ¿Qué le vas a decir a tu esposo? Pues que ya tenemos para dos semanas. Dos semanas y cachito. Bueno, pues ahora hay que tienes que pedir un taxi o algo para que te lleve. Muchísimas gracias. Blanca es una mujer que tiene su familia, tiene dos hijos, vive aquí en la colonia Costa Lagunes del municipio de Veracruz. Ella vino a hacer el mandado aquí a este súper y no le alcanzó para todo lo que necesitaban en su casa. Por eso me dio mucho gusto ayudarle con una lana para que entrara a hacer un mandado completo que le va a servir para dos o tres semanas. Esto es Ángeles del mandado. Nos vemos en el próximo capítulo. Los saludos a su amigo Pepín Ruiz.